Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno yo acá, perdón si no saco vídeos hace mucho tiempo, bueno adelante intro. Hoy vamos a ver temas reflexiones. Necesito un fondo del vídeo. Necesito el audio de la reflexión. Comienza ahora. ¿Se ha encontrado en situaciones en las cuales no sabe qué hacer? Yo sí me he encontrado en situaciones así. Han sucedido cosas en mi vida en las cuales básicamente no sé qué hacer. Como afirma el dicho, sé que tengo que salir corriendo pero no sé hacia dónde. Bueno, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas capítulo 20, encontramos el caso de una persona que también llegó a ese punto. No sabía qué hacer. Se trata del rey Josafat. Su historia aparece en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Allí vamos a ver cómo el día se le transforma en noche a Josafat. Cuando se entera que un poderoso ejército de Moabitas, Amonitas y otros más, estaban listos a atacar a la nación de Israel. Pues en esas circunstancias es cuando Josafat se dirige a Dios y en su oración le dice lo que aparece acá en el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que Josafat hizo en medio de su situación. Es muy probable que usted también pueda enfrentar situaciones en las cuales llegue a ese momento de no sé qué hacer. Bueno, es normal llegar a ese momento, pero es anormal quedarse en ese momento. Veamos qué es lo que hizo Josafat en la situación en la cual él tuvo que vivir. En primer lugar, dice la historia que él admitió su temor. Es natural que al enfrentar situaciones difíciles tengamos temor. En segundo lugar, Josafat humilló su rostro delante de Dios. Humillar el rostro en este caso significa una actitud de decir a Dios, Señor, esto que estoy viviendo va más allá de mi fuerza. En tercer lugar, Josafat consultó a Jehová. Josafat buscó en Dios lo que él debía hacer en esas condiciones. Él confió en las promesas de Dios. Promesas como las de Jeremías 33, cuando la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En cuarto lugar, Josafat compartió su carga con otros. Esto es muy interesante. Josafat contó lo que estaba pasando a otros para que juntos, como pueblo y él como rey, puedan enfrentar esta situación difícil. Se dice que las cargas compartidas son más llevaderas. Finalmente, Josafat puso el caso en la mano de Dios. Ahí en el versículo 12 leímos que él abrió su corazón a Dios y simplemente le dice, no tengo fuerza. Señor, esto va más allá de lo que yo puedo soportar. Voy a descansar en ti. Cuando Dios escuchó esta oración de parte de Josafat, Dios comenzó a hablar. Y lo hizo a través de un profeta. Y básicamente, el profeta le compartió lo que Dios quería que Josafat sepa. En el versículo 15 dice, y dijo, Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esa fue la respuesta de Dios a Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Pues Josafat confió en Dios, le creyó a Dios. Y dice la historia que él y todo el pueblo adoraron a Dios. Los levitas elevaron canciones de alabanza a Dios. Claro, el enemigo todavía estaba amenazante, el enemigo todavía estaba en todo su poder para atacar. Pero en el rey y en el pueblo había una actitud diferente. La actitud de que Dios iba a pelear por ellos, porque la guerra es de Dios. Dios, me gustaría animarle con ese pensamiento. Yo no sé qué es lo que usted está experimentando. Tal vez es temor por la pandemia. Tal vez es un fracaso económico. Tal vez es una amenaza de divorcio en su matrimonio. Tal vez son hijos que han tomado malas decisiones en la vida. Yo no sé qué puede haber, pero sí sé que es un enemigo poderoso. Pero ante un enemigo así, qué bueno es imitar el ejemplo de Josafat. Dios va a orar. Lo hizo ya con Josafat. Porque la historia termina mostrando a Dios enviando un ejército de ángeles para destruir absolutamente todo el poder militar enemigo. Dios hizo eso con Josafat. Y lo puede hacer también con usted. Pero se necesita de que en lugar de correr como loco hacia cualquier lado, usted corra a la presencia de Dios. Allí va a encontrar todo lo que usted necesita para que pueda salir del problema. Pero para correr hacia Dios existe una condición. Primero tiene que conocerle. Y para conocer a Dios es necesario que usted reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Usted llegará a ser un hijo de Dios. Y en esas condiciones encontrará en Dios la mejor persona a quien recurrir en tiempos de dificultad. Que el Señor le bendiga. Gracias. 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 Gracias.